1. La Comisión de Acusación del Congreso citó al expresidente Ernesto Samper para que rinda una versión libre respecto al magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado cometido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. La citación fue hecha para el próximo 27 de este mes. Antes también serán escuchados el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, y la ex senadora Piedad Córdoba. Lo harán el 12 y 13 de noviembre próximos. La investigación por este magnicidio cobró relevancia en los últimos días luego de que el partido FARC reconoció su autoría. Fue el propio Carlos Antonio Lozada quien aseguró que él fue quien hizo cumplir la orden que habría sido impartida por el mono Jojoy. La Comisión de Acusación también escuchará a la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha dicho en varias ocasiones que tiene detalles inéditos de este magnicidio. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe también serán citados, pero para ellos aún no hay fecha. Todo lo que se haga por el esclarecimiento del asesinato del líder sacrificado es bueno, pero ustedes conocen la fama que tiene la famosa Comisión de Acusación de la Cámara. No pasa nada.